Lente Regional, noticias y opinión. Cardiólogo, electrofisiólogo. Bueno, muchas gracias. El cardiólogo es la especialidad dedicada a todos los problemas del corazón y electrofisiología es una subespecialidad de cardiología, que nos dedicamos a todos los problemas de las arritmias, la mala conducción eléctrica del corazón, los bloqueos, la colocación de dispositivos avanzados para insuficiencia cardíaca, marcapasos, cardiofibriladores, esa es la parte de electrofisiología. ¿Cómo ha sido ese trabajo para poder llegar a tener ese título hoy en día y qué significa para la población de Caquetá? Y es un trabajo duro, duro porque mi entrenamiento fue en Argentina, tuve que hacer medicina interna, después de medicina interna tuve que hacer cardiología, después de cardiología tuve que hacer el entrenamiento en electrofisiología y por diferentes temas se demoró la homologación del título. Por fortuna, a partir de ayer ya contamos con el título ya homologado, así que eso es una gran noticia para todos los caqueteños, ya ellos no van a tener que desplazarse a ciudades grandes como Bogotá, como Neiva, como Medellín, sino que ya los podemos atender acá. Es importante resaltar que electrofisiología somos pocos en el país, somos menos de 50, así que es una fortuna tener esa especialidad acá. Menos de 50 y uno primero en Caquetá, usted viene de familia de médicos, cuéntenme un poco sobre esto y cómo ha sido esa herencia que ha tenido en su vida. Sí, mis padres se han dedicado siempre a la salud, mi papá es Santiago Campbell, el médico que es conocido aquí en el Caquetá, lleva más de 30 años trabajando acá para la sociedad, mi mamá es bacterióloga, la doctora Clara del Socorro Quintero Duque, ella también se ha dedicado a toda la parte de la salud, así que desde pequeño, desde que nací, empecé a ver ese gusto por la medicina, acompañándolos a ellos al hospital, al laboratorio y de ahí me nació, me nació las ganas de estudiar medicina, después de seguir especializándome y supra especializándome como ahora es. Suena complejo solamente decirlo, cardiólogo, electrofisiólogo, cuéntenme un poco sobre la complejidad de su labor, la que usted realiza ahora ya con ese título. Y es de alta complejidad, de hecho el campo actuamos más en hemodinamia, que es la sala de hemodinamia donde hacemos todos los dispositivos, donde hacemos todo lo de ablación, todos los estudios electrofisiológicos, pero eso es una gran ayuda para acá, para la región. También estamos en la Clínica Mediracer de Florencia, donde hemos visto unos equipos muy modernos, cuéntenme qué tienen acá y qué diferencia hay a lo que pasaba antes, que tocaba ir a Bogotá, a Neiva. Sí, acá somos pioneros, aquí en el Caquetá, tenemos de hecho el mejor equipo de cardiología, lo tenemos acá, contamos con la única sala de hemodinamia que está en todo el sur del país, contamos con equipos, como los pueden ver acá, de última generación, donde podemos hacer técnicas de ecocardiografía avanzada, que eso no lo podíamos hacer antes, hace apenas tres meses lo estamos empezando a hacer acá, tenemos equipos de telemetría para poder ver los marcapasos de los pacientes que tienen cierta marca, así que contamos con eso y qué más que con el recurso humano, tenemos hemodinamia, cardiología y ahora pues electrofisiología. Importante que la gente conozca esto, por ejemplo, en la Clínica Mediracer, que siempre es como el lugar donde llegan los pacientes más complejos. Claro, por ser el mayor nivel de complejidad, tenemos los pacientes más graves y más difíciles. Y recordarle a la población en general que la principal causa de muerte en el Caquetá es la enfermedad cardiovascular, así que tenemos bastante pacientes, tenemos mucho por trabajar, ayudar en las EPS para la medicación de los pacientes, la buena adherencia al tratamiento, tenemos mucho por hacer. ¿Recomendaciones para la comunidad acerca de eso, para que no sigan registrando enfermedades como esta y cobre más vidas? Y lo ideal es la prevención, la prevención de estas enfermedades, no consumo de tabaco, una buena alimentación, hacer actividad física, el bajo consumo de sal, eso sería lo ideal. Y lo otro que los pacientes que ya tienen cierto diagnóstico de diabetes o hipertensión, ser muy adherentes al tratamiento, tomarse la medicación tal cual como los médicos le dicen y ir a los controles médicos. Y finalmente que Dios lo bendiga y que salve muchas vidas en esta labor que comienza ahora como electrofisiólogo, cardiólogo. Muchas gracias, muchas gracias, ahí vamos a ayudar a toda la Florencia y a todo el Caquetá. Muchas gracias, él es Sebastián Campbell Quintero, cardiólogo, electrofisiólogo, es el primero en esta área profesional caqueteño y que lo más importante, se queda en nuestra región para trabajar en el propósito de salvar vidas. Ahora, desde la clínica Mediláser, donde además se cuenta con un moderno equipo o con modernos equipos para atender a los pacientes y que no tengan que viajar, por ejemplo, a Bogotá por un examen. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional, Noticias y Opinión. Sí, Intermoda ha estado aniversario, así que acompáñanos a celebrarlo. ¡Es el sábado y el 14 de septiembre! Tendremos show de Sanqueros Dragones, sorpresas, bonos regalos, off de payasos y bufete pasabocas. No te lo pierdas, nos extenderemos hasta el 30 de septiembre para que vivamos 17 días de moda, 408 horas de fiesta, 24.480 minutos, con uno, con dos, tres niveles en nuestras tiendas. ¡Acompáñanos a nuestro aniversario! ¡Te esperamos! Intermoda, mucho más que moda.